Con las nuevas placas con función Slide Cooking puedes cocinar de la forma más flexible. Selecciona la función Flex, presiona el icono Chef hasta llegar al icono Slide Cooking y coloca el recipiente sobre la zona. La placa cambiará de potencia con tan solo un gesto. Desliza la sartén hacia atrás y la potencia pasará del 9 al 5 y finalmente al 3 sin tocar la placa. Disfruta cocinando sin límites con la función Slide Cooking de TK. Gracias por ver el video.